Naciones Unidas denuncia posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante los sucesivos conflictos que vivió la República Centroafricana entre 2003 y 2015. Asesinatos extrajudiciales, tortura, violaciones en grupo de mujeres y niños... Estos son solo algunos de los 620 casos registrados en un informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de la ONU en el país. Estoy seguro de que algunas de las personas que cometieron esos terribles actos durante aquel periodo siguen haciéndolo hoy en día, pero nosotros seguimos registrando todo lo que ocurre porque muchas cosas no forman parte del informe, por ello vigilamos muy de cerca a esas personas y registramos lo que hacen. La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los ex-rebeldes Seleca derrocaran al presidente François Bocisset, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y obligó a casi un millón de personas a abandonar sus casas.